Nonito Donaire es un peleador que siempre ha logrado sacar ventaja de su físico en divisiones pequeñas, sacrificándose a la hora del pesaje para lograr enfrentarse a peleadores más chicos. Sin embargo, las pocas veces que Nonito intentó medirse con los de su tamaño, no le fue tan bien que digamos, como por ejemplo, la vez que enfrentó al prospecto estadounidense poco conocido, Jesse Magdaleno, quien era un muchacho joven y un peleador super gallo natural, es decir, era del mismo tamaño que Nonito. Estos dos se enfrentaron en noviembre del 2016 en Las Vegas, y se disputaron la faja mundialista OMB en la categoría super gallo, la cual pertenecía a Donaire. El estadounidense Jesse Magdaleno llegaba al rink con 24 años, y una marca invicta de 23 peleas ganadas, con 17 knockouts y 0 empates. El filipino flash, Nonito Donaire, se presentaba listo para defender su título mundial con 33 años, y una marca de 37 triunfos, con 24 cloroformos y 3 derrotas. La dura contienda para el peleador filipino tuvo un inicio con un enfoque cuidadoso y en alerta. Durante las primeras rondas, permaneció principalmente a la defensiva, y buscó capitalizar su ventaja de alcance con un alto volumen de golpes. Además, Magdaleno, por otra parte, conectó algunos ataques poderosos en el segundo y tercer asalto, y parecía estar encontrando una zona de confort. A pesar de que el filipino flash era un tanto más alto que el joven retador, se veía superado en el combate a la media y larga distancia, lo que lo forzaba a tener que abalanzarse y soltar duras y fuertes ráfagas, las cuales eran evadidas con facilidad por Magdaleno, y contragolpeadas con harta contundencia. Conforme fueron pasando los rounds, la cosa se fue complicando más para un don aire, que no estaba logrando adaptarse al ritmo de pelea de Jesse Magdaleno. Su incomodidad era notable, y su frustración por no poder hacer las cosas bien también. Cabe recalcar, que aunque el pugil filipino no estaba siendo arrollado de lleno, si estaba siendo superado claramente, sus mejores golpes fallaban recurrentemente, y el único golpe que don aire estaba conectando, el cual era el jab, realmente no producía ningún tipo de efecto que afectara a Magdaleno, ni mucho menos que beneficiara a Nonito. La gran preparación que Jesse realizó en el campamento, lo sacó a flote en el pleito, y se reflejó en la clara superioridad que tenía sobre el campeón en prácticamente todos los aspectos. De hecho, el noveno round fue especialmente favorable para Magdaleno, quien tuvo a don aire contra las cuerdas luego de una eficiente cadena de golpes. En los últimos tres asaltos, Nonito don aire intentaría de todo, lanzando un puñado de ataques potentes sobre Magdaleno. Sin embargo, no pudo conectar ninguna secuencia de golpes efectiva para dañar realmente a su oponente. Una y otra vez, Magdaleno eludió la ofensiva de don aire, y escapó de cualquier peligro potencial. La batalla culminó, y con esto también culminó el reinado como campeón mundial super gallo para Nonito don aire, pues la pelea la terminó perdiendo por la vía de la decisión unánime, ante un enérgico Jesse Magdaleno que era el nuevo campeón del mundo, y que demostró que don aire no es tan peligroso cuando decide subir de categoría. Pero bueno gente, esto es todo por hoy. Si el video te gustó, porfa suscríbete, para que el canal siga creciendo. Deja tu like y sugerencias en los comentarios, pues eso me es de gran ayuda. En fin, hasta pronto.